Y yo quería preguntaros si conocéis algún tipo de método que es así como un vent de humos. Yo personalmente creo que de los últimos casi todos, no voy a decir un vent de humo, pero es como que me quiero inventar algo. Me quiero inventar algo, un sistema nuevo. Aparte, yo no confío en un solo sistema de entrenamiento. Yo para mí, el sistema de entrenamiento, la base es la intensidad. Y la puedes aplicar como te dé a ti la gana. Y lo que creo muy real es que depende cómo tú te sientas entrenando, aplicando ciertas técnicas de alta intensidad, escoge la que te notes más cómodo y que le puedes sacar más partido. Una técnica de alta intensidad, por ejemplo, que siempre yo cuando hablo de intensidad no es de tirar súper pesado. Decimos, no, intenso es pesado. Intensidad es dejarte las tripas en el gimnasio porque hay gente que no puede tirar muy pesado, que no le sienta bien articularmente, o sea, la conexión neuromuscular, no les va bien. Entonces, tienes que buscar un poquito qué técnicas de alta intensidad te sienten más cómodo y ves que le puedes sacar más partido. Porque casi, casi te diría que en el 100% de los casos, una técnica, y siendo realista contigo mismo, no, 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 no. Cuando estás enfocado y quieres el máximo rendimiento. Cuando tú tienes buenas sensaciones con esa técnica en concreto, esa técnica te está funcionando 100%, ¿vale? Y cuando no estás a gusto y no estás, que no te sientes bien o incluso tienes molestia, tienes dolores, dolores donde no tienes que tenerlos, articulaciones, ligamentos, tal, sobrecargas, es porque no te estás sentando bien, ¿vale? Busca alternativas, diseñate un poco, busca lo que realmente te sienta bien. Entonces, un sistema determinado, ¿vale? Que te limita a X, está bien, pero para un momento determinado, ¿vale? No te ciñas a eso, a rajatabla durante un tiempo. Paco, has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es, entrena con un sistema en el cual te sientas cómodo. Y ojo, cómodo no quiere decir que te toques los huevos, pero a veces confundimos el hecho también de echar las tripas, de ir a por todas y tal, con un sistema, pues, como el de Hany Rambón, ¿no? Que te haces 7 series con 45 segundos de descanso. Claro, cuando tú terminas, como te hayas forzado, acabas fulminado. Pero eso no quiere decir que a la larga ese sea el sistema que realmente te va a beneficiar. Al final, los años te hacen especializarte, lo que hablamos en el programa anterior, y te hacen encontrar tu método. ¿Os habéis fijado? Es muy fácil. Si analizamos los sistemas de entrenamiento comerciales, ninguno, bajo mi punto de vista, es prolongable en el tiempo. Es decir, si yo me pongo a hacer las series gigantes de Milos Sárcev con los protocolos que ellos conllevan y tal, ¿cuánto duro haciéndolo? Porque lo he hecho, ¿eh? Tres meses. Al cuarto me quiero morir. O sea, no hay droga, y hablo ya de droga, que te ayude a recuperarte. Pero aún así que también necesitas todo el gimnasio para ti, con el método de Milos. Es que son sistemas que no son funcionales. Luego, otro sistema muy famoso que estuvo muy de moda, SST, el que hace el Patrick Tour. Patrick Tour. Está muy bien. Y son sistemas de choque, igual que las series gigantes de Milos, son sistemas de choque que yo mismo empleo, y empleo a mis atletas y tal. Están muy bien, sí, pero a largo plazo no. A largo plazo, tú vuelves a lo que sabes que realmente te funciona a ti. Y para algunos puede parecer una basura, y para otros puede parecer un sistema de muchísima intensidad. Pero yo, concretamente, hablando por mí, sé lo que me funciona. Ahora, ¿empleo sistemas de choque? Sí, pero los más comerciales son sistemas de choque. A la larga, no sirven en absoluto. A ver, yo creo que incluso todos los sistemas de entrenamiento así un poquito más modernos, que hay muchos, se basan en sistemas de entrenamiento antiguos. Y aquí yo rompo una lanza a favor de quienes han creado más sistemas. Que se podría decir Arthur Jones, Vince Gironda, Wader popularizó. Tenemos también algunas técnicas como el 21, que lo hizo Bill Pearl, que curiosamente no la hizo para bíceps. La gente está confundida, que siempre se hace el 21 para bíceps, pero Bill Pearl la creó para tríceps, curiosamente. Entonces, creo que todas esas técnicas de alta intensidad, o estos sistemas de entrenamiento ya están muy basados en otros. Incluso yo, mi propio sistema, me tuve que basar en otros, pero porque estaban ya ahí y lo adapté a lo que yo creía que era mejor. Pero me basé siempre en otros. Por lo tanto, la base es la base. Y tanto que se ha criticado a sistemas Wader, han funcionado toda la vida. Y Wader ha introducido y ha popularizado cantidad de técnicas. Porque sin Wader, probablemente, ¿quién inventó las drop sets? Atkins, ¿no? ¿Fue Charles Atkins? No, espérate. No sé qué Atkins. Que yo recuerdo el apellido, pero no recuerdo el nombre. Atkins era... Creo que sí. Creo que fue el que hizo las drop sets. Si mal no recuerdo. Seguro. Pues bueno, cuando sacó los principios Wader, Joe Wader popularizó tanto el drop set como las respaus. Y las respaus, en aquella época, no tenían un origen específico. Pero hacían una especie de técnica, tanto Arthur Jones como Mike Menzer. Sí. De hecho, vamos, sabéis los dos métodos que tuvo Arthur Jones, que fue en principio el HIIT, el de antiintensidad, y luego evolucionó al HIIST, que era otro también más adaptado y, pues, a mí, por ejemplo, me mola más. Incluso introdujo un sistema que era poco viable por la cantidad de demanda energética y de fatiga que generaba, que era el entrenamiento de superlento. Porque él creía que aumentar mucho el tiempo bajo tensión beneficiaba. Y sí, tiene estudios que lo corroboran. El famoso estudio de Colorado con Casey Viator y demás, que utilizó ese método. Y aparte de la suplementación... Milos se basa mucho en ese método. O sea, las concéntricas estas... Hubo una época que Milos, casi todo su entrenamiento, cuando vino aquí a España, y lo contrató, si no estoy equivocado, Emilio Martínez. Se hacían seminarios donde estaba también Santicano, etc. Ahí se abogaba mucho por el tema de las concéntricas superlentas, las superslow. Me acuerdo que en aquella época todos los preparadores de España mandaban un poco eso. Era superslow. Y te ponían un press militar en una máquina con cinco kilos por lado y tardabas dos minutos en hacer diez repeticiones. Aquello era así, era agónico, pero luego tú lo analizas realmente y dices, bueno, que un día lo haga así, pues bueno, está guapo, pero eso como un sistema para generar hipertrofia a la larga deja mucho que desear. Es demasiado comercial. Y luego, perdonad, un inciso, porque habría que diferenciar entre filosofías de entrenamiento y sistemas íntegros de entrenamiento. Es decir, KST es un sistema de entrenamiento. La serie gigante es un sistema de entrenamiento. Y ahora, filosofías de entrenamiento. Yo diferencio dos, muy claras. La tendencia al alto volumen y la tendencia al bajo volumen. Bajo volumen, que sería muy tipo Dorian, la tendencia esta actual del Cuba CLN, etc. Y el alto volumen, pues más tipo Hanny Rambo, lo que hacía Jake Cutler, Phil Heath, lo que hacen muchos profesionales de hoy día. Eso sería lo que hacía Paco, por ejemplo, alto volumen. Y ahí sí que es verdad que considero que cada uno de nosotros deberíamos de, o al final, tendemos a elegir uno de esos caminos. Luego ya dentro de esos caminos, pues tú ya puedes aplicar diversas técnicas de alta intensidad que estaría bien empezar a enumerarlas y que la gente las conociera. Sí, sí. Tengo que matizar alguna cosa, Frank, ¿vale? Pero solo por matices, porque estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay otros sistemas de entrenamiento curiosos que se basaron en la fuerza. Sí, sistema PAT. ¿Y el, por ejemplo, el entrenamiento alemán? Sí, el 10x10, ¿no? Exacto, el 10x10. O tenías el Gironda del 8x8. 8x8, sí, sí, sí. Y luego tenías autores, si mal no recuerdo, que te los voy a decir de carrería, porque yo de esto... Bueno, ya hace mucho que estudié esto ya, tío, me pillas. Ya, no, pero a mí me gustaba mucho porque el sistema de entrenamiento de contrastes, el búlgaro y el francés, era un sistema de entrenamiento también orientado a la fuerza y que consistía, bueno, en alternar altas y bajas repeticiones. Entonces, sí era un sistema de entrenamiento que tenía orientación a la fuerza, pero en el resultado de hipertrofia era bastante bueno. Y esto pasó, curiosamente, también con una técnica de entrenamiento, pero que también se hacía como filosofía de entrenamiento. Y aquí tenías como varios autores, ¿vale? Varios de ellos eran rusos. Creo que estaba Ristov, Seiko y algún japonés, creo que era Takano, si mal no recuerdo. Estos hacían progresiones, ¿no? En los básicos, en el press banca, en el peso muerto. Metían full body, si no estoy equivocado. Mucho full body. Y claro, y tenías una variedad y unas tendencias diferentes. Luego vino en la actualidad los entrenamientos de patrones de movimiento que se dieron un poquito más a conocer. Sí. Lo de empujes y tirones. Empuje, tracción o tirón y pierna, sí. Exacto. Pero eso, eso ya lo decía Wader. Sí, sí, por supuesto. Es que no han inventado nada. No han inventado nada. Lo que pasa es que, a ver, las redes sociales es un escaparate y hay que aprovecharlo. O sea, es negocio. Pero que no han inventado absolutamente nada. Y el respause, luego lo cambiaron a cluster set, que no deja de ser un respause. O sea, en fin, de una técnica derivan miles. Pero es que acaba siendo lo mismo. El origen es el mismo. Sí. Y a través lo que decía Paco, es la intensidad. Si es que a mí me da igual que me hagas una drop set o no me la hagas. Si tú has tirado 200 kilos en sentadilla, 8 repeticiones, y has visto a Cristo, ya está, se acabó la serie. Ahora, si has tirado con 120, has visto a San Pedro, no has llegado a Cristo. Y para llegar a Cristo tienes que bajarle de peso dos veces, hazlo, ya está. Has alcanzado lo mismo, ¿sí o no? Además, Paco, lo tiene que saber día tras día. Que llegas, cualquier técnica que hagas, una persona te la hace de una manera y otra persona de otra. O sea, se la tienes que adaptar. Siempre. Porque cada uno es un puñetero mundo. Sí, pero aparte, técnicas de la intensidad. Cuando hay intensidad, yo creo que es buscar un poco lo que te decía, la que se amolda un poco más a tu físico, a cómo tú te sientas. Pero es que todas pueden ser factibles y todas pueden ser que les falte algo. Tú no puedes dedicarte a una sola técnica de alta intensidad. O yo por lo menos lo veo inviable. O sea, vamos a ver, porque aparte el cuerpo tiene esa parte de adaptación. Lo que, si quiero sorprender al músculo, tengo que evitar un poco el adaptar el músculo siempre tirando con la misma técnica de alta intensidad. Totalmente. yo no soy de hacer series gigantes o muchas superseries de muchos ejercicios combinados, pero claro que lo he hecho. Claro que sí, en un día determinado, en un momento determinado, porque me sentía de una forma, no quería, no quería a lo mejor tirar tan pesado y lo he hecho y claro que funciona. Y coges agujetas, pero ¿por qué? Porque le has dado un estímulo diferente a tu cuerpo. De eso se trata. De eso se trata. No hagas porque solemos cambiar un poco las rutinas de entrenamiento, digamos a los principiantes, ¿no? Pues porque llega un momento que el cuerpo se ha adaptado aquí y simplemente con que le cambies un poquito de ejercicio, un poquito de repeticiones, un poquito tal, es como que el músculo reacciona, hostia, ¿vale? Y congestiona más y tal porque se ha habituado a eso. Entonces, cambiar... No pensáis que hoy día la tendencia es cerrarse, sobre todo los más jóvenes, cerrarse al bajo volumen de entrenamiento, alta intensidad y las técnicas de alta intensidad son el demonio y eso es para los chuzados y no sé qué. ¿No pensáis que hay una tendencia muy negativa que no abre la mente? Y fíjate que vivimos en el siglo XXI y parece ser que es cuando más tolerantes somos, cuanto más cosas probamos, pero no, parece que la tendencia que se marca es esa y todo lo demás es muy antiguo y es para chuzados y no sé qué. Y es que al final el entrenamiento no es tan complejo, aunque parezca que sí. Es bastante más sencillo que todo eso. Yo creo... Perdona, sí, sí, dale, dale, Paco, perdona. Yo creo, Fran, que aparte por la influencia que puedas tener en redes, el contenido que tú consumas y tal y te acabas obsesionando con una técnica en concreto o con una forma en concreta, pero yo creo que a veces puede ser un poco vagancia, ¿vale? Dices, no, pero qué vago, qué me estás diciendo si entreno muy intenso, tiro muy pesado. A ver, hacer una serie de sentadillas con 320 kilos a 6 repeticiones, ¿vale? Es intenso, es doloroso y te lo digo porque yo lo he hecho, ¿vale? En el golf y con testigos. Con 3 goles delante. Sí, entonces es intenso, es duro, es durísimo, te duele todo, parece que te va a explotar incluso las rodillas, las lumbares y es durísimo, pero tirar una serie con 150 kilos a 50 repeticiones es 10 veces más duro. Estoy de acuerdo. Estoy parando, respirando para poder seguir, para continuar, que te digo que yo que es 10 veces más duro y me quedo corto. Buscar el fallo a altas repeticiones con un peso pesado. Es muchísimo más duro con un peso pesado moderado, ¿vale? Tirar una serie pesada corta no es tan dura y aparte... De hecho, Paco, no sé si te habrán fijado los chavales que tienen esta tendencia a entrenar así con muy bajo... A ver, esto va a ser una crítica y se me va a lanzar al cuello, pero muchos de ellos están muy pasados, ¿eh? O sea, yo veo chavalines muy gordos, tío, muy gordos que no aparentan precisamente entrenar hipertrofia. O sea, yo los veo... No sé, es una apreciación mía, ¿eh? No sé, tío, a mí... Que sí, que mueven muchos kilos... Eso es porque me dices en tanga el otro día, cabrón. No, yo creo que es verdad, es mi apreciación, tío, yo los veo, sí, mueven kilos, tal, pero siempre a muy bajas repes, mucha intensidad, que está muy bien. Luego los ves que suben la foto del sushi y se ponen hasta el culo, pero, tío, y si en esa prensa donde más movido ponte 450 kilos a ocho repeticiones, te empiezo a sacar discos hasta que eches las tripas, ¿qué pasa? A ver... ¿No crees que el sushi va a entrar mejor? Claro que esto es el comentario de cuñao aquí, de culturista chuzado, ¿no? No, es que al final ahí está el grado de esfuerzo y ahí están las adaptaciones, ahí está llevar el entrenamiento a otro nivel. No digo que se haga siempre, pero, coño, que es un poco de vagancia también, que es lo que dice Paco, que hay un poquito de vagancia. A ver, yo te voy a decir una cosa que he estado pensando a raíz de tu primera intervención y es que lo que yo estoy viendo ahora por parte de muchos del sector es que se olvidan de lo más importante, que ya no es justificar lo que estás haciendo, ya no es hacer lo que tú crees o lo mejor para ti, es disfrutar. Divertirte. Cuando tú estás en el gimnasio nos olvidamos una cosa que, coño, que también es parte de nuestra pasión y cosas que nos gustan. Podemos hacer cosas que no tienen nada que ver con coherencias, sistemas y su fruta madre y nos lo pasamos de puta madre. Yo he hecho técnicas que me he inventado sobre la marcha y digo, venga, vamos ahí a darle hasta que no nos muramos y tal. Coño, que es para divertirme. Y lo que hacen muchos es que desestiman justamente lo que desconocen, lo que no prueban o lo que ellos creen que es lo mejor. Y como digo muchas veces, es que las creencias no son verdades. Ojo que mi comentario, oye, habrá gente que esté pasadita y disfruten así, les gusta mover kilos y ya está. Y van, o sea, no tienes por qué ir al gimnasio para conseguir un cuerpo súper estético y culturista. Mi comentario no iba por ahí. Yo creo que se han terminado. Afunarle, afunarle. No, no, bueno, a mí me da igual. Venga, bienvenido sea, pero si yo soy el primero que está gordo, o sea, que no estoy... Lo que es decir que mi comentario iba por ahí, por ese derrotero, que no era, oye, hay gente que está pasadita, le gusta mover kilos y ya está y se toman su sushi de puta madre. Estupendo. Es que yo creo que hay tendencia de que hoy en día yo creo que es que si no comes sushi no te pones fuerte, ¿eh? Alimento mágico, secreto ahí para la hipertrofia, sushi. Si no hay sushi no te puedes poner fuerte. Lo siento mucho, chicos. Yo creo que si vosotros compráis las proteínas de más músculo con el código en nota vais a ponernos más fuerte. Eso, por supuestísimo. Pues no, no voy a decir nada, ¿no? Iba a hacer un comentario un poco turbio, tío, pero quedo siempre como el guarro del grupo, entonces no... Que no, también tenéis el código de Paco y de Fran, por favor, utilizarlo, ¿vale? Claro, ahora, 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 que no os vaya a poner tan fuerte. Pero bueno, sí, pero mira, ¿sabes lo que creo también por lo que ha dicho Paco? Que se tiene también un poquito como de miedo a la fatiga. Se impone respeto y también por la gente que dice, bueno, es que si me esfuerzo mucho al principio, pues ya no puedo continuar mucho lo que es el entrenamiento, ¿no? Pues coño, prueba, vete a alta intensidad, confúndete. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer aprender cuáles son tus límites y hasta dónde llegas. Pero si no te fatigas, si no te esfuerzas hasta esos límites, no vas a saber tus capacidades. Oye, yo no sé, yo no sé, Luis, si os habrá pasado a vosotros con esto de la fatiga. Yo cuando era más jovencito, igual tiraba una serie al límite de sentadillas o incluso femoral tumbado, me estoy acordando ahora mismo, zancadas. Me tenía que tumbar en el vestuario durante 10, 15 minutos y luego proseguía el entrenamiento porque no podía. Es que ya hubo unos mareos, unas pájaras terribles. No estoy diciendo que eso sea lo ideal, pero que no hay que tener miedo a esa fatiga. Es decir, tú lo das todo y oye, si tu cuerpo todavía no está adaptado y está 10 minutos ahí tirado esperando a recuperarte, no pasa absolutamente nada. Totalmente, Fran. Aparte, yo en entrenamientos de pierna, haciendo sentadillas, que normalmente decimos no, no, 30 segundos, 45 segundos, los cojones de mi prima. 45 segundos, un minuto, minuto y medio en una serie de sentadillas pesadas, no te recuperas en un minuto y medio después de una sentadilla pesada al límite, al fallo. No te recuperas en un minuto o minuto y medio. Imposible. Y si te recuperas o no te recuperas y quieres hacer la siguiente serie, va a ser una mierda de serie. ¿Vale? Me refiero que no te recuperas en series pesadas, intensas, llegando al fallo en un ejercicio como las sentadillas. Yo tranquilamente podía descansar cinco minutos, pero tranquilamente entre una serie y la otra. ¿Vale? Eso no sé. Exacto. Y no quiere decir que eso lo hagas en todos los entrenos. Muchos entrenos sí, pero luego hay otros entrenos que combinabas y haces series combinadas o superseries. Una serie de sentadilla y luego rematarla con unas extensiones de cuárdices al fallo te pone la piedra increíble o femoral o aglúcio. ¿Vale? Entonces, pero en una serie pesada eso de decir quedarme diez minutos tirado, claro que te puede pasar, Fran, por supuesto. Cuando entrenas con intensidad en ejercicios tan completos como esos, claro que te desfondas. y en verano aún más todavía. En verano te falta más el oxígeno, no te oxigenas y necesitas mucho más tiempo de recuperación. Sí. Además, yo creo que siempre hay que mantener una pequeña coherencia, ¿no? O sea, el que tú vayas al principio a full, pues hostia, sí puede condicionar un poco el resto de tu sesión. Para eso tienes las aproximaciones, los calentamientos, ¿no? O sea, yo recuerdo que a mí me entrenó un entrenador y me puso a hacer sentadillas al fallo en la primera serie, pero al fallo, fallo. Y digo yo, vale, ahora estoy mareado, estoy hecho una mierda, ¿cómo continúo con el entrenamiento? Pues lo continúa como el culo. Vale, pero Luis, una pregunta, ¿ese entrenador, ese entreno, te lo cobró antes de iniciar el entreno? Porque entonces lo que quería era acabar rápido contigo, págame, venga, una serie al fallo sin calentar, las rodillas frías y venga y métele ahí un huevo de peso que ya me has pagado y pues voy a tener un prontico, venga, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!